Me atreví a felicitarlo y darle las gracias porque hasta que me concedió mi orgullo de tener mi calle parlamentada y muchas gracias, tío. Te lo agradezco de corazón y te felicito y sigue adelante y arriba y adorando. Y por eso he tomado la decisión de presentarle a las regidoras y a los regidores aquí en nuestro municipio una iniciativa en donde no más calles de asfalto para Navajo. En donde todas las administraciones que estén por venir ante los navajoenses sean administraciones que siempre y por ley tengan que pavimentar con concreto hidráulico para realmente ir avanzando en el tema de pavimentación pero sobre todo para que las próximas administraciones no tengan los problemas de bacheo con los que nos estamos enfrentando. ¡Ale para abajo! ¡Con este aplauso fuerte iniciamos este trabajo! ¡Venga! ¡Venga! Nosotros nos vemos beneficiadas aquí por lo que es la calle José Forti Domínguez y pues nos hemos dado cuenta que sí, la constructora que enviaron está haciendo buen trabajo, un trabajo de calidad y por eso todos los de aquí, en nombre de los vecinos, le estamos muy agradecidos al señor presidente. Es una gestión muy acertada que trae un beneficio social muy, muy grande para toda la población beneficiada. Yo creo que esto es un par de aguas entre lo que se hacía antes, inclusive comentando con lo que son pavimentos de concreto que ahora los está promocionando el presidente, promoviendo cuanto a los pavimentos de asfalto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.